¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Eh? ¿Quién fue? Pedro Suárez Bertis. ¿Qué? Fue Chabuca Granda. ¿Querés que cante? No, esa no la tengo en el registro. Es que no la tengo. La flor de la canela. Canela, canela. Es una flor. Muy bien, pregunta. A ver, negrita. La vitamina C es conocida como ácido ascórbico. ¿Verdadero o falso? ¿Dónde es mi día? ¿Uno? ¿Falso? No, verdadero. ¡No, negra! ¡No cómics de ese! ¡Ah! Le grita, se te mojó la pólvora. ¡Una estera! ¡Una estera! Tirá, tirá, tirá. ¡Uy, uy, uy! ¡Hermano, Austin! Muy bien. Zahid Palau, la pregunta para ti. A ver. Se denomina tandem a un tipo particular de bicicleta provista de más de un asiento. ¿Verdadero o falso? Tandem. ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! Falso. ¡No, verdadero! ¡Uy, hermano! ¡Una estera camino para Paco! ¡Ponga la hosti, viejo! Ya no sé qué va. ¡Sacá, sacá, sacá! ¡Sacá, sacá la estera! ¡Sacá, Facundo! ¡Sacá la estera! ¡Sí, pará! ¡La estera! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, ahora sí! ¡Vamos! ¡Se caiga Baladán! Muy bien. El quetzal es la moneda de Nicaragua. ¿Verdadero o falso? ¡Qetzal! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Es un verdadero! ¡No, falso! ¡Falso! 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 ¡Falso de Guatemala! ¡Falso! ¡Una estaca menos! ¡Uy, uy, uy! Quiero que se entreguen. Tiene menos estabilidad que cuando estaba con... ¡No, no, no, no! ¡Sácala! ¡Sácala, sácala, sácala! Escuchame, no voy a sacar esta, voy a sacar estaca. ¡No caes, Ignacio! ¡Vamos, sácala! Ok, se vuelve Ignacio y sacamos la estaca. Rosángela. Yo te diría que te caiga. Carlos, el pibe Valderrama es el 10 más recordado de la selección colombiana de fútbol. ¿Verdadero o falso? Valderrama. ¡Verdadero! 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 ¡Voy a notar el pibe! Siguiente pregunta. Muy bien, Ros. Patricio, el anular es el dedo ubicado al lado del dedo meñique. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! Muy bien, verdadero. ¡Vamos, aguanta, Ignacio! Pancho, la traslación es el movimiento de la tierra sobre su propio eje. ¿Verdadero o falso? Gritó Facundo, no escuché, discúlpame. ¡Tres, dos, uno! ¡Falso! ¡Bien, falso! ¡Falso! ¡La rotación! ¡Buena, Lord! ¡Dale, rápido! ¡Con la pregunta! ¡Un gazapo! Es la cría de un conejo. ¿Verdadero o falso? ¡Ay, Ampiero! ¡Dos, dos, uno! ¿Verdadero? ¡Uno! ¡Sí! ¡Vamos, siguiente, siguiente! ¡Aguanta, Ignacio! ¡Aguanta, aguanta! Una langosta tiene ocho patas. ¿Verdadero o falso? ¡Tres, dos, uno! ¡Falso! ¡No, falso! ¡Falso! ¡Ahora se cayó, Ignacio! ¡Cayó! ¡Ahora se cayó! ¡Ahora se cayó! ¡Ahora se cayó! Muy bien, se van preparando para la siguiente ronda, retaderos... ¡Retaderos! ...retadores y herreros, colóquense en posición. Ya está lista Michelle Soifer que inicia. ¡Dale! ¡Con la pregunta! A ver, vamos, Michi. A ver, pregunta. Los antiguos egipcios escribían a través de jeroglíficos. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! Muy bien. Muy bien. Muy bien, Michi. Karen. Karen, ¿cierto? Karen. César Vallejo nació en el Departamento de la Libertad. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! ¡Correcto! Muy bien. A ver, pregunta para Hugo. ¡Espectacular, dejo! Surinam se encuentra en el continente europeo. ¿Verdadero o falso? ¡Falso! ¡Falso! Está en el continente americano. ¡Panchito! ¡Esa lengüita ayuda! Cuarto venguante es una de las fases de la luna. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! ¡Verdadero! ¡Correcto! Muy bien. ¡Qué bien, Armstrong! A ver, Patricio. El órgano más grande del cuerpo humano es la piel. ¿Verdadero o falso? Muy bien, Patito. Muy bien. ¡Patricio, muy bien! ¡Muy bien! A ver, melómano. ¿Es una persona adicta a los melones? ¿Verdadero o falso? ¡Falso! 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 ¡Hermano! ¡Toda la vida! ¡Pirapi! ¡Pirapi! A ver, Michele. ¡Muchil! Francisco era el segundo nombre de don José de San Martín. ¿Verdadero o falso? ¡Falso, Pepe! No era verdadero. ¡José! Es que yo lo conocía como Paco. ¡Francisco de San Martín se llamaba! ¡Ponesta camión! ¡Francisco de San Martín! Pepe Pancho, más conocido para los amigos, ¿no? Ok, Karen. El personaje de Mickey Mouse fue creado en el año 1930. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? No, falso. ¡Falso! 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 La palta es conocida en otros países como el aguacate. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! ¿Está correcto? ¡Falso! 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 ¡Ay, el hombre! ¡Ares es el nombre del dios griego de la guerra! ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! ¡Correcto! ¡Bien! ¡Bien, politeísta! El segundo sacramento de la iglesia católica es la Eucaristía. ¿Verdadero o falso? ¡Tres! ¡Un, dos! ¡Uno! Creo que es falso. ¡No me dudes! ¡No, es verdadero! ¡No me dudes! ¡Fascultura deliciosa, viejo! ¡No me dudes! ¡No me dudes! ¡La confirmación! ¡Esta es el señor Ignacio Austin! El caballero Carmelo es un cuento escrito por Ricardo Palma. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! ¡No, falso! Lo escribió Abraham Palma. ¡Hermano, no! ¡Vamos! ¡Hermano, te tengo fe, viejo! A ver, los Juegos Olímpicos se realizan cada seis años. ¿Verdadero o falso? No, no son... Cada seis... No, falso. Cada cuatro. ¡Bien, pichibín! ¡Cadera! ¡Menos, menos! Karen. El signo de Libra es representado por una balanza. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! ¡Claro! ¡Correcto! ¡Carencita!